En la Semana Mundial de la Inmunización, desde la Facultad de Ciencias Médicas sugieren el cumplimiento del calendario de vacunación durante el embarazo, teniendo en cuenta que en Argentina se redujo hasta un 87% del tétano neonatal con esa medida de prevención. Todas las embarazadas deben ser vacunadas y tienen que llegar al finalizar su nacimiento o su parto con el esquema de vacunación al día. Todas las vacunas que nosotros indicamos que están avaladas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, son vacunas que forman parte de un calendario que están indicados en las embarazadas y lo importante es que son buenas, son seguras y son eficaces. Dentro de las vacunas que nosotros indicamos en el calendario de la vacunación está la vacuna contra la gripe, que son vacunas inactivas contra la influenza A y B. Se las indica por lo general a todas las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación hasta los seis primeros meses. La otra vacuna muy importante y que es muy conocida es la vacuna antitetánica. En esta vacuna se ha comprobado que con una campaña que se inició años anteriores, hemos logrado reducir a un 87% el porcentaje de tétano neonatal. Y la otra vacuna, en el caso de aquellas pacientes que no hayan recibido inmunización previa, es la de la hepatitis B. A través de un encuentro online y con la participación de autoridades universitarias y del gobierno provincial, se lanzaron dos propuestas educativas en la Facultad de Humanidades de la UNCE. Docentes y capacitadores se refirieron a dicha oferta formativa, que será dictada durante el ciclo 2021 desde un enfoque social y solidario. Administración y gestión en cooperativas y entidades de la economía social y solidaria es una nueva propuesta también lanzada desde la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia en conjunto con la Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. En sí, la propuesta pretende generar conocimientos en los participantes para que puedan adquirir no solo lo que sería toda la cuestión administrativa y gestión de lo que hace una cooperativa, sino tener este conocimiento en cuanto a lo que es la comisión directiva, sus funciones, sus obligaciones. Están centrados en el bienestar de la persona, de la sociedad en la que se encuentran insertas y proponiendo siempre un desarrollo económico local y generan actividades de diversas índices. La diplomatura en economía social como agente de desarrollo, que tiene una interesante propuesta en principio, no solamente por ceder la tercera corte, sino que también viene a pensarse a partir de una territorialidad de nuestra universidad y del colectivo de Gracom que invita a mirar la región, la región nuestra aquí en Loa, en virtud de los egresados de la primera y la segunda corte y a partir de los nuevos actores que se están sumando, que no solamente son docentes, sino también actores vinculados a movimientos, vinculados a organismos que están presentes en el campo, en el territorio de la economía social, lo que todavía nos llena más de orgullo, y no solamente al colectivo, sino también a la propuesta de extensión y a la universidad. Los destinatarios de ambas ofertas son estudiantes de todas las carreras que desean profundizar sus conocimientos, tanto en la economía social como en el cooperativismo, cooperativismo, microemprendedores, dirigentes sociales, dirigentes políticos, dirigentes culturales y cualquier otra persona que esté interesada en la temática o cualquier otro que desea acompañar estas iniciativas de la economía social y solidaria. Nuestro objetivo principal es que los destinatarios finales, los estudiantes, puedan realizar estos recorridos académicos que nosotros proponemos en las dos ofertas, también conocer la diversidad de trayectorias empíricas de estas experiencias, una economía social, solidaria y popular, que apuesta por esta diversidad de los territorios y siempre con la mirada puesta en que se puede construir otros modos de economía, otros modos de producción y reproducción que apuntan a la calidad de vida de las personas. Se realizó la firma de un convenio marco entre la UNCE y el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia. El acuerdo fue rubricado por el rector ingeniero Héctor Paz y el presidente del colegio, contador público nacional Miguel Roberto Moreno. A partir de este acto se prevé el inicio de una interacción y cooperación mutua entre ambas instituciones en lo referente a la creación de programas y planes de trabajo. Se realizó la presentación virtual del libro Hablar Lenguas Indígenas Hoy, Nuevos Usos, Nuevas Formas de Transmisión. Esta publicación es fruto del trabajo de investigación interprovincial sobre lenguas nativas en Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, que formaron parte de un proyecto colaborativo de las Universidades Nacionales de San Martín, Nordeste y Santiago del Estero. El licenciado Héctor Andreani, docente de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Humanidades, participó de la edición y redacción de dos capítulos. También escribieron un capítulo los estudiantes de la Tecnicatura, Florencia Paz Taboada y Diego Alvayacín. Son dos capítulos en el libro en que participamos. Uno es sobre un diagnóstico sociolingüístico con jóvenes del departamento Figueroa, 90 estudiantes y un profesorado rural. Y el segundo artículo es sobre el repertorio bilingüe que se despliega en trabajadores golondrinas en un grupo de WhatsApp donde despliegan quiche y castellano. ¿Por qué leer este libro? Dos cuestiones. Una, porque hay una cartografía nueva sobre usos lingüísticos que no se conocía hasta el momento. Y segundo, porque hay muchos procesos de reflexividad lingüística en los hablantes que es necesario abordar. ¡Gracias!